Esta es la voz del pueblo en la Asamblea de Boyacá. Así que Ministro, en nombre de la Asamblea del Departamento, pedirle a usted y por su conducto al señor Presidente de la Nación, a usted parlamentario, en su agenda legislativa, que por favor es hora de que a Boyacá se le pare bolas con seriedad, que nos pongamos en los zapatos de muchos campesinos nuestros. Se hizo una licitación estudiando por mesa directiva al señor, que es de la empresa de energía de Boyacá, invitado, con cordialidad se hizo, parece que se pasó por la paga también el término. A través de derecho a la petición le solicitó una información, y si ese caballero no contesta, lo entupé de la catedral, pero a las familias tiene que contestar a respetarlo. Que tenemos unos enormes problemas estructurales para que Boyacá venga unos espacios alternativos reales de competitividad, como es hoy por hoy el precio de los combustibles, el estado de las vías, los altos costos en los servicios de energía eléctrica. Son inconvenientes enormes que le van a generar al departamento, en el corte y en el mediano y en el largo plazo, unos problemas estructurales en su desarrollo. En que si de urgencia no se despolitiza, la UPC, esa universidad, va a tener inconvenientes, en su postura académica, frente a una competencia de las universidades privadas que hoy es muy seria, en el departamento de Boyacá. Empezar a recuperar la capacidad productiva. Las tías son la vida de nuestros campesinos. Qué buen aporte para el sector agropecuario, la inversión en estos nueve corredores de ángel. Quiero decir que aquí estamos en un escenario presenciando lo pertenece que ha resultado del sistema de salud, desde que fue impuesta la ley que es de la seguridad social, donde los derechos fundamentales se convierten. A Boyacá hoy se lo está viendo en serio, como el patio trasero de los de Bogotá. Esa es la mirada y esa es la fe puesta que tiene el gobierno de Boyacá. Parece ser que ahora nos toca asistir a lo normástico de la colonización antioqueña, cuando es una fecha que nos rapan a los boyacenses al taller de la libertad. Es una fecha que es fuerza por Dios. Tiene un frente común decirle a las señoras petroleros que no les vamos a permitir ni la sísmica, ni la exploración, porque está en juego y en riesgo la vida de nuestros hijos. Boyacá tiene que pararse en eso y no nos puede cambiar la vocación de un momento a otro. Nosotros somos productores campesinos, nuestra vocación es agropecuaria. Les quiero decir algo, los compromisos que han venido a hacer aquí ministros, en reuniones tras reuniones, en el tema de la gente de la acera y del sector metamecánico, totalmente falso. Hace 15 días el señor presidente firmó otros dos platados de libre comercio con otros dos países asiáticos, eminentemente grandes productores de acera. En donde está la coherencia de las cosas. Pero más claro, doctor Jaime Raúl, que a los paperos bien los sabe usted que no los han cumplido. Esos compromisos a cualquier momento otra vez coge el camino. Entonces, escuchamos un día anterior al paro de nuestros campesinos, de nuestros cultivadores de papa en el departamento de Boyacá, y entonces acudimos a los diferentes sitios de concentración de la comunidad para decir que estamos en total apoyo y con tal decisión a nuestros campesinos del departamento de Boyacá. Y me daba re saber a casi la totalidad de los congresistas en el puente de Boyacá, con Ruana, respaldando un paro que quizá han ellos podido siquiera evitar. ¿Por qué no son en el Congreso de la República para derivar y generar una política pública que atienda con urgencia la emergencia que está sucediendo en el sector agropecuario de Colombia? ¿Por qué venimos a solidarizarnos un día y media y una noche con nuestros campesinos si es allá en el Congreso de la República en donde se tiene que disipar y evitar todas estas situaciones con la misma generación de una política pública? ¿Qué incurre de manera directa y que tienda a solucionar de manera estructural los problemas del agrocolombiano y aún no se le ha sustituido a los campesinos? ¿Los procesos judiciales siguen? ¿Los embargos continúan? Es decir que, yo creo que, reitero, es la hora de que la Asamblea haga otro luchamiento desde aquí, surgido desde nosotros, que podemos protagonizar unas cosas muy importantes. Que siendo unos temas de política nacional, no vemos a los parlamentarios postulados a ellos. Haciendo unos debates serios ante unos temas que son demasiados y huele mucho a nuestros campesinos. Pues ellos son 12 de los 16 diputados de la Asamblea del Departamento de Boyacá que han venido a las Naciones Unidas, van para la Procuraduría, irán a la Proje Internacional a solicitar apoyo y ayuda para resolver cuanto antes el paro que se registra en el Departamento de Boyacá. Exaltaciones a nuestras instituciones educativas Durante este tiempo de vida, la institución educativa Libardo Cuervo Cotarroyo ha trasegado personalidades que brillan con la luz propia en todas las profesiones y actividades que enaltecen el ser humano prestando invaluables servicios educativos a la región y al departamento generando desarrollo y progreso a través de la formación de personas íntegras competentes e indones en el ámbito político, social, cultural y profesional con un tan alto sentido de pertenencia, responsabilidad y compromiso. Todo esto es posible gracias al compromiso y trabajo responsable del personal docente y administrativo que han tomado como propia la misión de mantener en los más altos niveles su institución para lo cual ha implementado mecanismos acordes con el desarrollo científico-tecnológico con valiosas herramientas que junto a los valores personales y culturales inculcados a sus educandos son hoy el horizonte para acceder a la educación superior con conciencia social con el fin de potencializar sus capacidades competitivas y productivas. Transcríbase de notas de estilo al señor rector Jorge Licenciado y Especialista Jorge Aldemarro Gasparra, a los docentes, administrativos y alumnos quienes entregan sus grandes capacidades para hacer de Boyacá un departamento de grandeza. Wilson Rodríguez Bernal Barrera, diputado de la Asamblea. La honorable Asamblea Departamental de Boyacá exalta y honra a la institución educativa técnica Ramón Ignacio Abella en sus cincuenta años de vida institucional con expresión de sincero agradecimiento por su ejemplar y altruista labor académica y su contribución al desarrollo de Aquitania, Boyacá y Colombia. Las naciones marchan hacia su grandeza al mismo paso que avance a su educación. Simón Bolívar, ex alumno y diputado Doctor Wilson Rodríguez Bernal Barrera 1 a 12 de septiembre de 2012 Acompañamiento a nuestras comunidades por parte del diputado Rodríguez Bernal Barrera Yo vengo de una tierra de campesinos de inmensa historia que le dio gloria a mi patria, raza noble, su merced donde fue libre Colombia, donde la ruana empezó a ser más que un abrigo un poema, una canción, un canto al corazón un símbolo de amor al trabajo Vengo de las montañas, del valle, del norte de una hermosa, grande y cóspera región Boyacá, cuna de grandes señores y mujeres es el labor de la bendición, de amar el campo tan pedrino de los más guapos Le canto porque me laza esta tierra verde en el corazón porque recordé una vieja canción que al alma me llega Le canto porque me inundan recuerdos que me vieron crecer porque aquí en la tierra del sumercio me dio mi abuela Le canto porque me alegra saber que hoy voy a sentir que llevo el sabor de la tierra negra Le canto porque me alegra saber que amo el color de mi campo el color de mi cena Que en estas fiestas renazca el amor y la luz de la esperanza y que la esperanza se transforme en maravillosa realidad Feliz Navidad y próspero año nuevo son los deseos del diputado Rodrigo Bernal Barrera Seguiremos trabajando por el desarrollo de nuestro departamento Esto es Gestión Integral por Boyacá Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad próspero año y felicidad Feliz Navidad 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 Feliz Navidad